Pero no como pienso que sea un razonan primordial para aquí. Vamos a decir que no quiero que sea un razon. A mí está sin ti y estoy seguro que el pueblo de Aruba, la comunidad completa está agrícola. La primera responsabilidad de una directiva está con su pueblo. Entonces, si el pueblo está decidido, en la punta, ¿sabes? ¿sabes qué pasa? Ah, me estás en los turnos derechos de los seis, por lo que me estoy probando de ir ahora aquí. De tres, ¿verdad, adelante? Señoras Tampar, por lo que hay otra pregunta que me quiera, si me ha comprendido que hay algún argumento, no sé dónde se va a llegar bien, pero hay algún argumento que sale adelante que la buena persona está demasiado religiosa, ¿qué problema hay que entender? de Bolsia Saki. 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 de Bolsia Saki.